¡El 30%! 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 ¡Buen día! ¡Háblanos de paro! Nosotros estamos aquí, señor Gutiérrez, en reclamo a nuestro señor presidente, quien se ha comprometido con el sector salud, no solamente con enfermeras, con el sector salud, y él solamente ha cumplido con una parte. Pero que recuerde nuestro señor presidente que salud somos todos. Estamos de acuerdo con que él le haya hecho el aumento del 30% a los médicos porque bien merecido. Los médicos que están de pensión de 15 mil pesos lo llevaron a 50. Mientras que tenemos enfermeras en las casas enfermas, enfermas, señor Gutiérrez, y ganando 8 mil pesos que no le dan ni para la pastilla, exigimos que las auxiliares de enfermería que están en condiciones infrahumanas se les lleven a ganar 25 mil pesos o más que lo merecen, y a las profesionales 35 mil pesos. Estamos en reclamo de que se cumpla y se firme el acuerdo, señor presidente, que usted dijo en campaña y sostuvo después que estaba comprometido con enfermería y nos ha echado a pelear a las enfermeras porque le aumentó el 30% a una parte y otra parte lo dejó sin ese 30. ¿Qué está pasando por la cabeza de ustedes? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, presidente? ¿Qué pasó, presidente? ¿Qué pasó, presidente? ¿Dónde está la promesa que usted ha hecho, enfermería? Estamos aquí reclamando por las gerentes que están ganando dos centavos y son la cabeza del barco, son quien timonean este barco. Estamos reclamando además por esas enfermeras que eran auxiliares y ahora son profesionales y no se han reclasificado porque no le da la gana a las autoridades de salud, ni a la pasada, ni a la presente. Estamos en reclamo por ella. Estamos en reclamo por una pensión 100%. No queremos irnos enfermas sin un centavo para comprar la pastilla como está nuestra compañera en la casa. Señor presidente, usted hizo una promesa de enfermería y enfermería espera que usted cumpla la promesa. Queremos nuestro 30%. Queremos el 30%, queremos el 30%, queremos el 30%, queremos el 30%.